hola amores cómo están necesito que me ayuden con algo una pregunta cuando usted le roban lo engañan lo estafan en una zona bancaria días en un cajero donde hay cámaras y de todo un banco específico que usted fue a hacer una transacción el ladrón lo engaña el banco no puede hacer nada por usted el banco no puede facilitarle fotos vídeos en lo que sea necesario para uno poder poner una denuncia en la policía por favor necesitamos que me vienen con esta información porque en la tarde de hoy a mi mejor amiga y a mí nos engañaron nos estafaron y robaron una cantidad de dinero significativa de la cuenta de ella le dejaron esa cuenta en cero fuimos al banco y el banco como que nada que no que nosotros no engañaron que ya o sea yo entiendo que de alguna manera algo se puede hacer entonces que puede facilitarnos el banco para nosotros poder poner la denuncia informe por favor amores gracias por hacerse eco mucha gente preguntando que cuál fue el mecanismo que ellos utilizaron e importante así que sepa que nosotros queríamos hacer un depósito vía cajero un depósito para evitar la fila del banco entonces no sé cómo ninguno de los cajeros del entorno estaban funcionando decían que tenemos que ir en otro momento que no sabemos si precisamente los ladrones ponen el cajero en esa condición entonces cruzamos al banco que le quedaba al lado también del popular porque estábamos en un en un cajero que tiene autobanco pero que estábamos afuera tiene una cabina entonces cruzamos y de allá para acá cuando venimos saliendo es donde nos topamos con este señor venezolano blanco tiene como los dientes dañados que pregunta al seguridad que si los cajeros están funcionando entonces nosotros decimos no eso no están funcionando y él dijo ah no pero yo hago la transacción con tarjeta usted tiene tarjeta y nosotros le dijimos si sea no porque con tarjeta funciona entonces nosotros fuimos con la tarjeta hacer el depósito hacer el depósito vía cajero o sea y fue que hacíamos el truque el truque no sé cuando inmediatamente comienzan a salirnos a nosotras las notificaciones de que están haciendo los retiros los retiros nosotros decimos pero como lo clonaron como lo hicieron se fue un segundo y caímos en cuenta que fue el tipo junto con el otro porque nadie más se nos acercó a parte de que estaban bastante raro pero lo raro lo vemos después que pasó la situación al final para que estén pendiente nosotras mi amiga estaba llamando al banco y estaba haciendo que todo con la tarjeta mano y los números no coincidían en lo que miramos ellos hicieron un truque con la tarjeta no sé cómo no cegaron y cambiaron la tarjeta el plástico el problema fue que ellos cambiaron el plástico el plástico de mi amiga se quedaron ellos con él y a ella le dieron el plástico de otra gente cuando fuimos al banco según la muchacha del banco de servicio al cliente y la tarjeta pertenecía a otra señora que ella había visto que también le habían sacado todo le habían dejado la cuenta en cero pero lo que no entiendo de cómo el banco se queda como que nada es nada no lo más que yo no dijeron fue como que lo lamentan lo que nos pasó como que lo lamenta y hablamos hasta de demanda en un momento yo dijeron no eso me la saco el chivo no fue una cantidad significativa que nos robaron y no lo podemos dejar así y nosotros necesitamos tener la cara de esos ladrones que nos que nos robaron ahí que nos robaron dos venezolanos para que ustedes estén atentos ellos dijeron no parece que es una banda parece que es un día a día en el banco pero tienen que informarlo otra cosa el plástico no tenía el nombre de mi amiga cuando hicieron el cambio se lo pusieron los ladrones van un paso adelante de los bancos entonces ahora sí le pusieron el nombre porque si tiene el nombre mi amiga se da cuenta de que el plástico no es de ella pero no lo tenía lo tenía en el cambio que hicieron ahora entonces ese es el punto cuando fuimos al banco el banco como que nada en su entidad nos robaron nos estafaron en el banco y que nadie dice nada no así no se puede quedar bien